...y olor, es la madre de un de dos sombreros, que a las industrias la desplendó. Muy buenas tardes y bienvenidos a este concierto de clausura del año Pinazo 2016 que finalizamos ahora. Antes de comenzar el concierto, invitamos al escenario a Javier Llorens Cardo, presidente del Casino Musical de Godella. Buenas tardes. Hoy tendremos el placer de asistir a un concert extraordinario para la nostra sociedad. El Casino Musical de Godella no podía dejar pasar la oportunidad de retre homenaje al ilustre pintor Ignacio Pinazo Camarlench en el centenari de la seva mort. Un home que, sens dubte, ha situat el nom de Godella en la primera línia del panorama cultural i artístic del nostre país. Anem a presenciar un espectacle on s'integren diferents arts com la pintura, la poesia i, com no podia ser d'altra manera, també la música. Música en diverses facetes, ja que intervindran sobre l'escenari agrupacions tan singulars com la banda, l'orquestra, el cor i la big band de la nostra societat. Conjuntar aquest entramat ha comportat un gran treball d'organització. Per això, no puc més que agrair l'esforç, dedicació i il·lusió de tota la gent que ha fet realitat aquest projecte. Vull donar les gràcies, per descomptat, a la Diputació de València, a l'Ajuntament de Godella i a la família del pintor Pinazo per donar suport a esta iniciativa. A la Federació de Societats Musicals, a la Junta Directiva i a les Amigues de la Música del Casino Musical pel suport que sempre brindeu a la nostra societat i al Palau de la Música per la cessió d'estes extraordinàries instal·lacions. També és moment d'agrair la seva participació als artistes, als compositors i arranxadors de les tres obres que avui estrenem, totes elles escrites en homenatge a l'insigne pintor, als més de 150 músics que conformen les nostres agrupacions, als quatre directors i als pintors que de manera desinteressada participen en aquest esdeveniment. I a tots els socis i al públic a sí percent que doneu suport al Casino Musical de Godella, dir-vos que sou la raó que ens fa seguir treballant i millorant la nostra societat musical. Espero que disfruteu de l'espectacle i passeu molt bona desprada. Gràcies. Bona vesprada. Des de la Casa Museu Pinazo queremos agradecer de forma muy sincera la iniciativa del Casino Musical de Godella para rendir homenatge a Ignacio Pinazo Camarlén en el centenario de su muerte. Durante 2016 se han sucedido muchos actos de carácter cultural, festivo, musical, social y vivencial en los que ha quedado patente la capacidad e iniciativa que Pinazo ha sido capaz de germinar en la sociedad godellense. El homenatge de hoy, promovido por el Casino Musical, con el estreno absoluto de tres obras, gracias maestros Graney, Valls, Gil Tárrega y Gómez Soler, es sin duda un colofón magnífico para este centenario del que ya solo queda por publicar el catálogo científico que reúna los estudios histórico-artísticos realizados sobre el pintor. Uno de los objetivos que desde la Casa Museu nos planteamos cuando iniciamos los trabajos de conmemoración del centenario fue conseguir que la gente joven conociera y apreciara la figura de un pintor que optó por vivir y trabajar en su tierra, que optó por valorar lo que tenía cerca, frente a las mayores posibilidades de éxito social y de reconocimiento artístico que otros lugares le habrían ofrecido. Hoy podemos constatar todos, con este lleno absoluto, que ese objetivo se ha cumplido. Agradecemos la iniciativa y el empuje del Casino Musical de Godella y de su presidente Javier Llorens, de la Diputación de Valencia, que a través de su vicepresidenta María Giuseppa Micó ha contribuido generosamente a la celebración de estos actos y, por supuesto, del Ayuntamiento de Godella. Muchas gracias, alcaldesa, que han hecho posible no solo muchísimas iniciativas de centenario, sino también este magnífico concierto homenaje de hoy. Muchas gracias y buena véspera. Y, finalmente, invitamos a subir a Eva Sánchez Vargas, alcaldesa de Godella. Gracias. 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 A todas las instituciones que han colaborado, que no les tornaré a nombrar porque ya les han nombrado mis predecessors en la paraula. Gracias. casino musical y a todas las entidades de Godella que han volido colaborar en estos esdevenimientos que durante todo este año se han hecho y que aún no han acabado. También quería dar las gracias, por supuesto, a la familia, porque ellos han mantenido vivo el llegado del pintor Pinazo en nuestro pueblo. Y así han hecho de Godella un lugar donde nos gusta vivir, un lugar donde estamos todos rodeados de cultura. Ahora solo nos queda a escuchar los intérpretes de la Big Band, del cor, de la banda y de la orquesta. La veridad es que imposa un poco, pujaré así a hablar, igual que imposa a nosotros, ellos imposa a ellos, tendré que estar guita a cantar davant de vosotros. Pero agafeu aire, respireu, relaxemos y vamos a disfrutar de la música y de la pintura, porque hoy, un día más, Ignacio Pinazo se sentiría orgulloso de haber triado Godella como lugar donde vivir. Y siempre le estaremos agradecidos por habernos dejado en la retina esas imágenes tan preciosas del nuestro molí, la nuestra horta, la ermita y todas las festas, las masclitas, las clavarias, etc. A cadascú de vosotros seguro que estas peces que vayan composar para el pintor vos evocaran una imágenes del nuestro pueblo. Muchísimas gracias por haber hecho realidad este somni. Bueno, pues ahora ya vamos a comenzar el concierto. De las agrupaciones del casino va a comenzar a actuar la Big Band. La primera obra que va a interpretar la Big Band tiene por título Decoupage, de Hank Levy. Hank Levy es un compositor norteamericano, Henry Jacob, conocido como Hank Levy. Fue un compositor y arreglista saxo-barítono norteamericano que vivió entre 1927 y 2001. Adquirió la fama con sus arreglos de composiciones de clásicos del jazz o del swing, como de Cole Porter, George Gerswin, Jerome Kern, Charlie Parker, D.C. Gillespie, etc. En cuanto a sus composiciones, se caracterizan por el empleo de medidas inusuales. Por ejemplo, la obra que vamos a escuchar a continuación, Decoupage, está escrita en un compás de 5x4, con una melodía que fluye suavemente y alterna con solos para saxo alto y trompeta. El Decoupage es una técnica decorativa que consiste en pegar pequeñas piezas de papel sobre diversas superficies, barnizándolas posteriormente de modo que el resultado imite una pintura a mano. En cinematografía se llama Decoupage al documento en el que se desglosan todas las secuencias de una película en planos individuales para poder analizarlas una a una. Entonces vamos a ver la Big Band como nos demuestra lo que es un decoupage musical. Con ustedes, la Big Band y Manolo Valls como director. Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 La segunda obra que va a interpretar la Big Bang se titula Pinazo y es la primera de las tres obras que se van a estrenar en el concierto de hoy Pinazo ha sido compuesta por Manolo Valls, Enrique Ruiz y Luis Torregrosa con arreglos de José Luis Granel Los compositores de esta obra nos dicen nacida espontáneamente de las teclas de un piano donde unos dedos se sorprenden de la melodía que toma vida y movimiento desciende hasta que cierra el círculo y vuelve a comenzar sin ninguna pretensión de ser poética no puede dejar de serlo registrada por primera vez en el disco Buscas del grupo de jazz valenciano Naima en esta ocasión se nos presenta totalmente transformada y dibujada de nuevo por la mano de José Luis Granel El oficio, la creatividad y en definitiva el arte de Granel han dado luz a esta pequeña suite para Big Bang con muchos más colores y formas pero fiel a la melodía y a su sensibilidad Como les decía, en cada una de las tres obras que vamos a estrenar esta tarde un pintor va a improvisar en directo una obra, una pintura inspirada en la obra de Pinazo y por la obra a él dedicada y se va a interpretar por primera vez, como les decía Para que ustedes puedan seguir en directo esta performance contamos también con el trabajo de un cámara que va a permitirles seguir en directo la progresión de la obra a medida que el pintor la vaya trabajando Así que con ustedes, continúa Manolo Valls como director José Salomón Estellés como pintor que va a emplear una técnica videoplástica japonesa y como cámara, Sergio Inclán ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video